¡Muy buenas noches! Muy buenas noches, increíblemente atractivo estaca. ¡Qué guapa! Pero tú sigues igual como siempre. Pero fíjense que un canadiense llamado Justin, deseado por las mujeres y los hombres, visitó a México causando un revuelo entre sus fanáticos. ¡No! Sí, te lo juro. Pero no nos referimos al ídolo adolescente Justin Bieber, no, sino al otro ídolo canadiense, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Justin Trudeau? ¿Dónde? ¿Qué hay? Uno de los hombres más sexys de América del Norte, según dice el estaca, y fue la sensación durante la conferencia de prensa que ofreció allá en Palacio Nacional. Este galán con labios de miel de maple sacó de su compostura incluso a esta increíblemente profesional reportera. Vea nada más qué profesionalismo. A ver. ¿Cuál sería la postura de México ante los acontecimientos en Cataluña, España? Y pues lástima que el protocolo no nos lo permite, pero si no, pues yo pediría una foto con el primer ministro. Gracias. Ajá, y pues yo también. Sí, qué barbaridad. Y en Canadá podrán tener muchos osos, pero aquí hacemos unos enormes. Sí, pero cuando vino el presidente de China, nadie lo peló. Eso es discriminación. O sea, es un pequeño detalle. O sea, y un detalle dice mucho. Yo quisiera ver que hicieran lo mismo las reporteras cuando venga Evo Morales de Bolivia. Oye, ¿y ya no vi, pero le dieron las llaves de la ciudad? No, pero le dieron como cinco llaves de diferentes hoteles. Y lo más importante, las llaves del tesorito de la reportera. Pobrecito, salió más manoseado que de vagón del metro, oigan. A ver, ¿por qué las mujeres le rinden homenaje a un hombre solo porque es alto y guapo y con una sonrisa encantadora y habla francés? Eduardo, tú nada más eres alto. Ok, muy bien. Y como buen rockstar complaciente, el benebo no canadiense, pues se la sacó con la reportera. Se la, vamos a ver. Ahí está. Se la sacó. Ahí está. Ah, qué bueno. Al ver viaje, se le antojó burro. Está al revés, ¿no? O sea, al ver... ¿El burro al revés? No, que ves, Bruce, se te fez el burro. Bueno, no sé, pero como sea, el asunto es que luego las senadoras, no eran más las reporteras, las senadoras, se pusieron como niñas en centro comercial, o sea, se le abalanzaron al primer pinisto para tomarse. La foto del recuerdo, ¿verdad? ¡Ay, Justin, Justin, sí! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, mira nomás esa sonrisa! ¡Céname a mí, céname a mí! ¡Te quiero cenar! Oye, espérenme, espérenme tantito. ¿No creen que eso es cosificar a un hombre? O sea, Eduardo. Eduardo. Perdón, no te escuché, estaba perdido en sus ojos azules. Es que no había visto algo así desde que Sergio Mayer salía en tanga, en la oficina de Luis de Llano. Oigan, a Justin le dio mucho gusto... ¿En venir a México? No, no, ya, a treparse al avión y irse y ya. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.